Estas son las mejores frutas para bajar la presión arterial. Según la Fundación Española del Corazón, la hipertensión está relacionada con la alimentación, la cual desempeña un papel fundamental a la hora de regular la presión arterial de forma natural. En este sentido, se destacan una serie de frutas que pueden ayudar a reducir la presión arterial debido a sus propiedades beneficiosas y estas son las siguientes. Los frutos rojos, entre los que se encuentran los arándanos, las frambuesas, las fresas y las grosellas porque contienen antocianinas compuestos que nos protegen contra la hipertensión. El plátano es un aliado importante en el tratamiento de la hipertensión debido a su alto contenido de potasio. El limón, no solo por sus propiedades antioxidantes y depurativas, sino por la vitamina C y los polifenoles. Además, el limón contiene vitamina B, que puede prevenir la insuficiencia cardíaca y finalmente también las peras y las manzanas, que demostraron ser rica en flavonoides compuestos con un efecto positivo en los niveles de presión arterial. Es importante tener en cuenta que una alimentación equilibrada y variada combinada con hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio físico y la reducción del estrés es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular.